Es un momento donde las cosas tienen que cambiar, donde como chilenos tenemos que hacernos cargo de nuestro presente y en eso estamos y creo que por eso estamos todos aquí. Y nosotros como chilenos del extranjero no estamos ajenos a eso, queremos unirnos también al movimiento y es algo que en realidad vemos a la gente luchando allá y no queremos tampoco quedarnos solamente como espectadores de la televisión. Del ángel de la independencia volvió a salir una marcha. Ahora es la comunidad chilena que vive en México quien se unió a las protestas que desde hace más de una semana se viven en el país latinoamericano. Banderas de Chile, cacerolas, trastes de metal, utensilios de cocina e instrumentos musicales acompañaron a las más de 100 personas que se solidarizaron con el movimiento andino. Por un lado mucho orgullo de que el pueblo esté levantándose con tanta valentía, con tanta dignidad pero mucha preocupación por la extrema represión que se está viviendo y nuestras intenciones desde aquí es justamente pedirles la solidaridad internacional. Una unidad que además es transgeneracional, o sea desde los más chiquititos y chiquititas hasta los mayores y creo que eso ha sido la tónica, así que yo creo que esto tiene fuerza suficiente para que se alcancen las demandas que el pueblo chileno está reclamando. Las protestas, que se desataron por el aumento del precio en el metro, van más allá de esto. Es por eso que los chilenos en México se trasladaron hacia la Embajada de Chile para exigir que se cumplan las demandas. Más allá de, como les decía, pequeños cambios, entender que esto tiene que ver con un sistema socioeconómico que nos han vendido como un modelo, ejemplo, en Chile es donde nace el neoliberalismo en América Latina en Chile es donde tiene que morir y en Latinoamérica tiene que morir ese sistema que justamente lo que ha demostrado es beneficiar solo a algunos pocos y dejar en la precariedad y con políticas de muerte y despojo a la gran, gran mayoría. En Chile es absurda la desigualdad social, es tremendamente injusto el sistema de salud está todo privatizado, están los derechos naturales vendidos. Entonces en esas condiciones la dictadura hizo un flaco favor al 1% más rico de la población y el resto está indignado, sin posibilidades de hacer nada en este momento. El viernes pasado Chile vivió una histórica movilización en donde la memoria se hizo presente. Este jueves el presidente presentó su nuevo gabinete, así como nuevas medidas en la agenda social. A todos nos trajo a mí, yo era niña cuando fue el golpe, pero inmediatamente me llevó al tema de la represión durante la dictadura, a volver a sentir las mismas emociones y eso te da mucha impotencia y mucha rabia y yo creo que eso es lo que está ocurriendo, hay mucha rabia en la gente en Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!